Y ya tenemos la primera llamada del día, en este caso vamos a hablar, continuando la charla del martes pasado del sector metalúrgico y concretamente vamos a hablar con Pablo Rojas, metalúrgico de la zona oeste de Morón, que tenemos el agrado de saludarlo. Buenas tardes Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal la audiencia? Bien, bien, bien. Habíamos quedado comprometidos en hablar un poquito de esto de la convocatoria de los metalúrgicos autoconvocados que se plantean la lucha contra la reforma laboral y por el aumento de los salarios. Un poquito queríamos, habíamos leído la primera parte del volante y queríamos ver un poco de qué se trata. Sí, bueno, como lo dice el nombre, ¿no? Tenemos un grupo de metalúrgicos que nos autoconvocamos por fuera de lo que son las estructuras geniales para empezar a plantear la necesidad de luchar contra la reforma laboral que se viene, al galopte, al gobierno y al gobierno, como que diría, después de las elecciones seguramente estarán impulsando los proyectos porque es un pedido a voces de las grandes capitales de los empresarios argentinos de achicar los que ellos dicen los costos laborales que son más ni menos que nuestros derechos o nuestros salarios. Claro, sí, porque hay que entender un poco que el contexto de reforma laboral, de achique de salario, de achique de gasto en todo lo que tiene que ver la mano de obra, que no solamente incluye el salario, sino también incluye lo que es seguridad e higiene, lo que son las normas de seguridad para cuidar al trabajador, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver incluso con la educación de la escuela pública, lo que son salarios indirectos, jubilaciones, que de alguna manera le generan, se puede decir, un gasto a las clases capitalistas, muchos están pidiendo la rebaja de los aportes, pero no tan solo eso, sino también cuando dicen achiquen el gasto del Estado. Y que esto tiene que ver un poco con la crisis mundial y la cantidad de países que vienen logrando la disminución de ese gasto, mediante reformas laborales ruinosas para el trabajador, como la que se vio por ejemplo en Brasil, o la que se impulsa en toda Europa, o en el resto de Latinoamérica, que va generando reacciones también del campo popular, pero que de alguna manera coloca a la burguesía, a la patronal de Argentina, en una situación de pagar salarios, entre comillas, caros, en comparación con las reformas que vienen logrando el resto de las burguesías. Más o menos así. Sí, sí, tal cual, así es. Yo recuerdo, vamos a decir, la reforma de Brasil hace dos años atrás. Sí. He invitado, como yo soy parte del colectivo del Periódico El Roble, he invitado a un congreso que es la Federación de Ejecuteros en Capital, justamente por el tema de las reformas laborales, y allá ha venido un compañero de México y uno de Brasil. Y contaban un poco la experiencia que ellos habían pasado allá, hace dos años atrás estábamos nosotros acá en plena... Discusión. Claro, en plena discusión de la vieja de Macri, que es lo que levantan las patronales, esta línea con este gobierno que presenta el proyecto de ley para terminar con la serie de discusiones y otra serie de derechos. Y era un poco en esa tónica, o sea, los compañeros de ayer, tanto en... Brasilero. En México. Justo, creo que hacía muy poquito, que la red se había aprobado la reforma laboral en Brasil. Él contaba lo que era, y bueno, terrible el retroceso en derechos que habían tenido, ya una clase obrera con menos conquistas que la nuestra. Claro. En lo que hace a Latinoamérica, es que ha dado, ¿no?, en cuanto a conquistas laborales. Sí, porque uno tiene la burocracia encima, la gran burocracia sindical, la traidora burocracia sindical que viene gobernando al conjunto de la clase obrera argentina, también se asienta sobre, y ahí está la contradicción, sobre comisiones internas y cuerpos delegados que de alguna manera también actúan en forma independiente, más allá de que existe un fuerte corporativismo y verticalismo dentro del momento obrero argentino, pero también existe la conciencia de la defensa de esos cuerpos delegados o cuerpos delegados de fábrica y comisiones internas de fábrica, que muchas veces ha servido como sala de guarda para frenar los avances de las medidas antiobreras de parte de gobiernos y de patrones, aún enfrentándose a las diferentes direcciones sindicales de diferentes gremios o incluso de la CGT. Sí, acá hubo muchos avances en la lucha, de la resistencia, que fue el golpe de oliva del 55 y ahí hasta los 70, donde estaba la disputa con direcciones clasistas, de estas direcciones burocráticas tradicionales, digamos, que también tuvieron que ayornarse y las direcciones clasistas y la potencia que tenían las comisiones internas, el cuerpo delegado y la organización por fuera de lo que era esta burocracia, presionaba y se lograron muchas cosas. Cosa que en otros países latinoamericanos, no, hay lugares como Brasil, Chile o México donde las condiciones de la clase obrera son mucho más, mucho peores. Entonces nosotros tenemos más que retroceder. Y es lo que están pidiendo a voces las patronales para que nosotros seamos en compista, nosotros seamos en salario para igualarnos a lo que son las otras, o tener mejores condiciones para ellos que en lo que son los otros países para instalar las empresas y demás, ¿no? O sea, eso siempre es... Negociación por fábrica, por ejemplo, es una de las cosas que ya se está avanzando cuando uno ve lo de Toyota, cuando uno ve la Ford, negociaciones que siempre perjudican al trabajador. Claro, sí, 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 exacto. Sí, sí. Y una de las cosas que se está planteando, lo más claro quizás sea la oposición del grupo de Cambiemos, del grupo de Larreta o de Macri, Millet y todos esos sectores de derecha que claramente dicen eliminar las indemnizaciones, eliminar el montón de derechos de los trabajadores, pero por ahí queda más confundido las diferentes variantes de negociación que se plantea el gobierno, concretamente el peronismo, para avanzar en medidas también de reforma laboral que perjudican nuestros derechos, ¿no? Ahí va más bien por la negociación empresa por empresa o gremio por gremio. Claro, sí, sí, sí. Después de lo que fue acá, la lucha del 2017, que lograron frenar la reforma que se venía, optaron por esa salida, digamos, ya desde el gobierno de Cambiemos que se viene aplicando esta fórmula de ir empresa por empresa donde arreglan con las direcciones y avanzan sobre alguna cuestión, como han hecho con varias de ellas, como tiempo de comedor, como polifuncionalidad, como varias cuestiones han ido recortando y sobre todo ahora en este último tiempo es lo que, bueno, decíamos lo de Toyota, que los compañeros de la Toyota venían aplicando, de hecho, un kit de colaboración los sábados para no pasar el piso de ganancias y la patronal venía que no sabía cómo hacer para que la gente labure los sábados. Entonces arreglan con la burocracia de Pignanelli y terminan metiendo esta reforma aprobada por asamblea bajo la presión y la coerción que se hacía el sindicato y la empresa y el compañero que a las claras termina con este kit de colaboración de hecho y hace que la empresa produzca mucho más. Están calculando de producir 30 millones más gracias a este avance. Claro, ellos lo venden como que es una mejora, ¿no? O sea, el sindicato les plantea a los compañeros bueno, vamos a estar mejor. Claro, los sábados ahora lo pagan como un error remunerativo para que no entren en cuenta. Claro, hay toda una serie de dibujos que hacen pero los que tenemos más tiempo sabremos lo que son esos dibujos. Lo que pasa es que por ejemplo en La Matanza la sindicata es una de las empresas más importantes de La Matanza y del país también se ha venido haciendo diferentes acuerdos en diferentes momentos de su historia en diferentes años en donde se vendieron derechos incluso se negoció la indemnización de esa venta de los derechos y muchos compañeros quedaron así con divididos por sueldo, ¿no? Los más viejos tienen un mejor ingreso y a medida que van vendiendo los más nuevos directamente ya no tienen ningún beneficio porque todos los beneficios fueron vendidos e indemnizados a los trabajadores anteriores y los nuevos entran ya de cero sin esos derechos sin ningún tipo de indemnización y hoy día y uno a veces piensa la burguesía y la patronal tiene tiempo para esperar y va negociando de esta manera porque sabe que después en última instancia en 10, 15 años termina teniendo a todos los trabajadores precarizados. ¿Cuál es la salida, Pablo? Y la salida no vamos a inventar nada la salida es organizarse y luchar los trabajadores hemos tenido como única alternativa para defender nuestros derechos o para avanzar en derechos esta fórmula no es fácil llevarla adelante pero no nos organizamos no nos planteamos la lucha contra las patronales que quieren sacarnos todo estamos computados por las buenas digamos negociando con las empresas en una relación de fuerza totalmente contraria como la que tenemos ahora es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar está claro y sobre todo las generaciones que vienen son las que como vos decís están más complicadas porque son las que se les va a aplicar de movida todos los convenios reformados todas las reformas que entran que incluso en muchos de los casos también se habla de la reforma que se va a hacer en forma gradual y que de acá a 5 o 10 años va a terminar de correr 100% entonces los que están hoy laburando la dejan pasar a cambio de unos mangos o como como fueron en su momento los psique canasta o los espejitos de colores que también nos vendían a cambio de conquistas en los 90 ¿no? sí, sí claramente enfrentar los aislados es imposible dice el volante de los metalúrgicos autoambocados contra la reforma laboral y los bajos salarios es por eso que nos parece que la mejor manera es la unión la organización de esos miles que hoy putean solos para construir un gran frente que luche contra los ataques patronales que cree los lazos solidarios y genere conciencia hay que sacar conclusiones entre todos opinar cuál es la mejor forma para defendernos charlar en la fábrica y plantear la necesidad de resistir impulsar asambleas donde se pueda para que sea el conjunto el que debata y saque resoluciones empezar por nuestra fábrica con los compañeros más cercanos y de confianza crecer de lo pequeño a lo grande crear resistencia obrera organizada democráticamente una tarea difícil y sí muy difícil pero necesaria también es muy necesaria o sea nosotros vemos esa realidad que si no lo encaramos estamos liquidados vienen por todo y los que tendrían que defender nuestro derecho están entregados entonces va a depender de hasta donde le hagamos resistencia a nosotros que las cosas pasen o no entonces si no nos organizamos es imposible hoy el avance fábrica por fábrica consigue eso consigue que los compañeros de una fábrica vienen a dar al lado y digamos a nosotros no nos tocó y no salen a enfrentar lo que después les toca a ellos y cuando les viene ya están es importante tener conciencia y juntarse tal cual justamente bueno esto es nuevo de hecho todavía tiene muy poca visualización porque uno de los compañeros que también integra el movimiento autoconvocados en contra de la reforma laboral soy yo y vamos casi casi midiendo paso a paso ¿no? por un lado porque también la burocracia es muy persecutoria más allá de que ahora está muy preocupada por las elecciones y cómo mantener su poder dentro del sindicato también es cierto que no deja pasar la organización independiente y cuando ve que alguien levanta la cabeza se la cortan entonces vamos midiendo un poco cada acción para hacerla seguramente ya en las próximas semanas avanzaremos un poco más sí sí ojalá se pueda ir avanzando estamos empezando a hacer las primeras reuniones de hecho estamos llamando a sumarse a la autoconvocatoria para para ir delineando las cosas directamente o sea no con algo definido sino con algo abierto para que los compañeros que se sumen empiecen a contar sus experiencias y bueno y todo aportar a ver las mejores ideas para que esto quise a tomar fuerza y ponerse de pie no va a ser fácil es un camino como todos los caminos de organización de la clase son diferentes y con muchos obstáculos con muchas dificultades que nos ponen las direcciones traidoras los compañeros que dudan que dicen no bueno pero pueden negociar pero siempre siempre está el problema en no querer enfrentarse no salir a la lucha yo creo que estoy ya es un hecho ya lo hemos visto y en un momento donde estamos están avanzando de hecho en todo el mundo están avanzando y solo se logra ponerle freno parcial para el avance y están luchando todos los lugares pueden conseguir sí clarísimo está bien Pablo en otra oportunidad seguiremos charlando y iremos viendo pulso por pulso paso por paso cómo vamos organizando todo esto y desde ya la radio abierta para la convocatoria y las acciones y medidas que se vayan realizando claro sí 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 muchas gracias nosotros igual que el roble igual que otros medios que por ahí a veces desde abajo los trabajadores tratamos de organizar los boletines los volantes que van a ir a la fábrica son todos medios de comunicación propios de la octa soberera que de alguna manera también busca de organización sí 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 eso es un poco también estamos tratando de empezar a a volantar fábrica cosa que con la pandemia hace unos años que no se viene haciendo y es muy importante hacerlo porque los medios alternativos llegan a un grupo de compañeros pero cuando podés ir a la fábrica volante en mano es donde llegás al 100% de los compañeros de una empresa y si agarramos las empresas grandes se va a distinguir bastante la gente sí sí seguramente la próxima semana por ahí pasemos algún informe de cómo va avanzando esto y si no será la otra te doy las gracias por la charla y nos estaremos comunicando bueno muchas gracias a ustedes un abrazo a todos y sí seguiremos contando a ver cómo sigue la cosa por acá muy bien ahí estuvo Pablo Rojas hablando con la voz del obrero 3 2 3 2 2 2 2 3 2